Caminar por fe es creer aunque no puedas ver Saber que pronto va a suceder aquello que anhelas tener Caminar por fe es obedecer sin cuestionar Si Dios lo dijo así será, no importa cómo se hará Tan solo confiar Caminar por fe te enseña que le sirves a un Dios fiel Quien te da las fuerzas para seguir y te sostiene es Él Aprenderé a vivir confiado dentro de mí Con pasos firmes creyendo en ti Aprenderé a luchar creyendo hasta el final Que tus promesas veré llegar A todos les contaré lo que en mí harás Y contagiarlos de fe y de paz Y cuando vean el milagro de mí no se sorprenderán Caminar por fe es más fácil de lo que crees Depende de lo que hay dentro en tu ser Y tu forma de ver Si con tus ojos o con tu fe Además encontrarás con caminos de oscuridad Eso es solo otra oportunidad Para tu fe demostrar Aprenderé a vivir confiado dentro de mí Con pasos firmes creyendo en ti Aprenderé a luchar creyendo hasta el final Que tus promesas veré llegar A todos les contaré lo que en mí harás Y contagiarlos de fe y de paz Y cuando vean el milagro en mí no se sorprenderán No, no, no No se sorprenderán Aprenderé a vivir confiado dentro de mí Con pasos firmes creyendo en ti Aprenderé a luchar creyendo hasta el final Que tus promesas veré llegar A todos les contaré lo que en mí harás Y contagiarlos de fe y de paz Y cuando vean el milagro en mí no se sorprenderán No, no No se sorprenderán Caminaré por fe Y cuando vean el milagro en mí Con pasos firmes creyendo en ti